Coloca un calcetín con arroz en la estufa y te sorprenderá el resultado. Puede que te resulte muy extraño escuchar esto, pero lo que descubrirás a continuación te dejará con la boca abierta, ya que hacer esto sirve para acabar con los dolores en las rodillas, en los codos, en el cuello, en la espalda y en el vientre. Así que mire este video completo porque muy pocas personas conocen esta receta. El primer paso es muy sencillo conseguir un calcetín y en este agregaremos un vaso de arroz crudo. Luego tomaremos una banda elástica y haremos un nudo con ella, para que de esta manera el arroz no se pueda salir. Ponemos a calentar a fuego bajo y lo dejamos que caliente allí por aproximadamente 2 minutos. En este tiempo le vamos dando vuelta para que se caliente por todos los lados. Aprovecha ahora y dime desde qué país estás viendo mi video, así te enviaré un saludo especial en el próximo. El saludo de hoy va dedicado para Águeda Santa Cruz desde México. Y una vez listo, coloca este calcetín con arroz en la parte de tu cuerpo en donde sientas dolor, como por ejemplo, en el cuello, en especial cuando sientas esos dolores que nos atacan por el estrés. También lo puedes colocar en los hombros para aliviar el dolor. Utilízalo en la parte baja de tu vientre cuando pases por esos dolores menstruales. Y si tienes dolor de rodilla constante, utiliza este calcetín con arroz para aliviar ese dolor. Esta es una maravilla para acabar con esos dolores que siempre nos atacan y no nos dejan vivir una vida tranquila. Así que ya sabes, aprovecha esta receta desde hoy y luego ven y cuéntame sobre tus resultados. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego y que Dios les bendiga a todos.